hola a todos saludos cordiales estas son tus noticias hoy junior buñiz viendo lo que está pasando en este país nuestro señoras y señores no vamos a quedarnos atrás al final vamos a hablar de maripilli no podemos quedarnos atrás hoy hoy es la gran final yo no estoy viendo ese programa no sé ni lo que está pasando no sé quién es lupillo no sé quién la única que conozca a maripilli a más nadie conozco los demás son mexicanos de otras nacionalidades la única que conozca maripilli no conozco ni a lupillo ni a pibillo ni a nadie de eso pero estamos estamos en vivo señoras y señores pueden comenzar a conectarse y así lo estiman conveniente y necesario estamos en vivo a través de nuestros estudios acá en un rinconcito de la hermosa ciudad del café ya un puerto rico soy junior buñiz estas son tus noticias hoy vamos a hacerlo de manera a modo de comentario a mono a modo de un poco de análisis a modo de algo diferente en los medios digitales vamos a analizar y ver y comentar lo que está pasando en las noticias de hoy señoras y señores estamos ante una epidemia de dengue ahí vemos que el departamento de salud acaba de reportar la primera muerte un hombre de 85 años residente en la capital san juan muere a consecuencia de complicaciones con el virus del dengue lamentablemente señoras y señores en medio de esta epidemia que estamos atravesando la epidemióloga del estado hizo el anuncio reportan esta muerte del dengue por dengue en medio de esta epidemia era para allá este mosquito este es el aedes aegypti las pruebas de rigor confirmaron que el tipo de dengue que padecía el paciente era el cero tipo 3 el dominante durante esta epidemia de dengue el departamento de salud confirmó hoy la primera muerte asociada a una complicación precisamente relacionada con el dengue el contagio del dengue aquí en puerto rico 85 años de edad vivía en san juan se está guardando aún su identidad ya eventualmente sabremos de quién se trató lamentablemente esta pérdida de vida que no es nada fácil para la familia nuestras condolencias nuestra solidaridad melisa marzán oficial epidemióloga del estado del departamento de salud y que no es momento de bajar la guardia y ella tiene razón no debemos bajar la guardia en el caso del dengue podemos todos podemos hacer algo en nuestras casas e irnos por el patio eliminar los criaderos donde quiera que hagamos agua en posada un recipiente con agua eliminarlo eliminar ayudar a utilizar la borra de café la borra de café es muy buena cuando vea agua en posada tírele borra de café eso mata el el gusanillo y ayuda a limitar el crecimiento el nacimiento de estos insectos aedes aegypti necesitamos que todo el mundo esté haciendo las medidas de acción contra este mosquito todos podemos poner de nuestra parte todos podemos poner un granito de arena para evitar el que continuemos viendo muertes como da este señor de 85 años residente de san juan según el periódico el nuevo día la primera muerte por medio de o sea de una complicación de dengue en medio de esta epidemia que estamos viviendo en nuestro puerto rico foro noticioso nos dice que ya mil juarve ese es el fiscal del distrito de humacao que está trabajando el caso del choque vehicular donde el conductor aparentemente impactó dos personas y provocó la muerte de dos caballos la semana pasada hay un vehículo incautado por la policía fue encontrado en arroyo puerto rico al área sureste de la isla el fiscal juarve aseguró que trabaja sin descanso en este caso de este accidente que se va a la huida el vehículo desaparece de la escena del accidente mueren los dos caballos las dos personas que montaban están resultaron heridas en este altercado vamos a ver lo que dice juarve y amil dice que trabaja sin descanso el fiscal de humacao y la división de homicidios del cuerpo investigaciones de humacao que están trabajando sin descanso la investigación relacionada con el choque vehicular en el que el conductor aparentemente impactó estas dos personas provocó la muerte de los dos caballos y se fue a la huida se fue a la fuga esto fue el pasado 12 de mayo en atotejas en el barrio atotejas las especulaciones no abonan en nada a que se haga justicia reiteró el fiscal y es verdad que todo el mundo está diciendo y tirándole tirándole los 20 como decimos al reggaetonero y al otro y al otro y al otro hay que dejar dejar las especulaciones reiteró que no vamos a no van a señalar a nadie hasta que no puedan demostrar con evidencia quien cometió los hechos de este accidente doble donde mueren los dos caballos y las dos personas resultan heridas y la persona se crea se convierte en un hit and run como se le llama en inglés porque la persona abandona la escena queremos presentar un caso sólido al tribunal y lo viene diciendo hace tiempo y a mí lo vengo viendo en entrevistas radio televisión prensa lo vengo escuchando hablar de que hay que que están trabajando pero hay que ir poco a poco no a lo loco él quiere tener un caso sólido con toda la información para entonces presentarlo ante el departamento de justicia ante los tribunales en este caso ante el tribunal de huaca poco a poco sin especulaciones sin especulaciones dice yamil juarbe quien es el fiscal de distrito de humacao el sistema de tribunales de puerto rico un hombre murió al atrincherarse en carolina con su esposa y una menor de 14 años el hombre se quitó la vida se privó de la vida el hombre aparentemente situaciones mentales este hombre murió a triche luego de atrincherarse en su casa junto a su esposa y una menor de 14 años la policía logró rescatar a la mujer y a la jovencita adolescente quienes se encuentran en buen estado de salud agraciadamente ya no resultaron heridas el incidente de este hombre atrincherado en una casa en carolina se reportó a las 12 de la de anoche de ayer domingo y culminó al amanecer hoy esta mañana temprano después que el individuo se quitó la vida según el comunicado de prensa de la policía luego de siete horas y media en medio más bien de las negociaciones con la policía y otros varios incidentes de disparos contra agentes el sospechoso de apenas 38 años de edad se privó de la vida muy 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 lamentable estas noticias entristecen a cualquiera son son situaciones que se presentan la salud mental de la población hay mucha gente con problemas mentales hay mucha gente atravesando por situaciones hay mucha gente que no está bien emocionalmente no está bien mentalmente lamentablemente y esto es el resultado de la poca atención que se le está dando a la salud mental en nuestro puerto rico lamentablemente previo al suceso los agentes de la policía lograron rescatar como les dije a la señora esposa y a la hija de 14 años hija de la mujer no del hombre de la mujer cinco negociadores intervinieron en este intenso proceso informaron las autoridades también estuvo involucrado personal del suad y del departamento de la familia el hombre lamentablemente se privó de la vida por otro lado señoras y señores cargos contra un hombre por actos lascivos esto fue en la división de delitos sexuales y maltrato de menores agentes adscritos a estas divisiones en unión a la fiscalía de san juan les radicaron cargos hoy a este hombre por hechos ocurridos dentro de octubre y noviembre del año pasado según se informó se alega que la mencionada fecha a la mencionada fecha entre octubre y noviembre del año pasado este hombre del hombre roberto figueroa gómez cometió los actos lascivos y maltrato contra una menor de 17 años en la escuela secundaria de la upr para la cual el hombre trabaja o trabajaba trabaja hasta ahora como técnico de refrigeración de dicho lugar por estos hechos la prueba presentada ante la gente élida jiménez de la fiscalía y afical shanna gold del tribunal de bayamón ante el juez juan de león o juan león gonzález quien determinó causa por el delito de actos lascivos y maltrato le señaló una fianza de 60 mil dólares global por su parte el juez también emitió una orden de protección en favor de la víctima era menor mientras que el acusado prestó la fianza a través de un fiador privado quedando en libertad hasta la vista preliminar actos lascivos y maltrato contra este individuo que están viendo en la foto ahí lo pueden observar bien tranquilamente el hombre fichado por la policía se trata este señor y lamentablemente lamentablemente cometió los hechos el señor roberto figueroa gómez de 47 años por otro lado sectores de algunos municipios se quedarán sin luz mañana y el miércoles ante esta ola de calor hoy vamos a hablar ya mismo tengo que emitir un aviso de calor extremo esta tarde el servicio nacional de meteorología y usted sin energía eléctrica en un día de calor es increíble no se puede vivir la empresa luma anunció sectores de varios municipios de la isla que pueden quedar sin servicio mañana y el miércoles sin energía eléctrica 21 y 22 de mayo por trabajos de mejoramiento y mantenimiento esos trabajos están llevando a nivel islas las labores incluyen restauración y modernización de las estaciones y trabajos para aumentar la resiliencia de los postes las actividades pueden provocar que los clientes se queden sin luz por cantidad de horas bastante prolongadas canóvanas en diferentes sectores de canóvanas aguadilla diferentes sectores de urbanizaciones calles de aguadilla mira para allá toda la cantidad en caguas carreteras a número 1 río caña sector de etáforo bueno sin número en cabo rojo carretera 101 102 urbanizaciones diferentes carreteras aguadilla mayagüez estarán sin servicio eléctrico algunos sectores y parcelas de la sultana del oeste señoras y señores durante los días mañana y el miércoles lamentablemente sin energía eléctrica por otro lado el departamento de asuntos del consumidor daco está vigilante por el cumplimiento del fin de semana sin cobro de ibu en productos catalogados como indispensables para la emergencia puede haber multas hasta de 10 mil dólares las multas emitidas del daco podrían alcanzar hasta los 100 mil dólares según dijo la secretaria con el fin de fiscalizar el periodo de impuestos sobre ventas y uso por artículos y equipos de la temporada de huracanes la oficina de cumplimiento y enlace comercial o seco el departamento del daco anuncia que cuenta con un plan de trabajo para recorrido de visitas a los distintos comercios durante el próximo fin de semana el próximo fin de semana que es el último del mes será el fin de semana sin cobro de ibu en productos importantes para la emergencia para una emergencia en época de huracanes el propósito es corroborar que estos cumplan con las leyes y con las regulación según la secretaria del daco liso anet gonzález secretaria del daco que se entrarán en un operativo constante a partir de esta semana procurando que todos los establecimientos comerciales cumplan con las regulaciones durante la temporada la cual se extiende hasta el mes de noviembre hasta el 30 de noviembre es la temporada ciclónica en nuestro puerto rico el departamento de hacienda emitió una carta circular de renta internas con el número 24 raya 09 la cual establece el periodo de extensión o exención del ibu la venta al detal de artículos y equipos de preparación para la temporada ciclónica temporada de huracanes en la isla la que dura y la que da inicio a las 12 de la medianoche del próximo 24 de mayo y concluye a las 11 y 59 del 26 de mayo del 24 al 26 de mayo no se puede cobrar ibu en materiales y productos y equipos para la preparación de la temporada de huracanes va a haber multas de hasta 10 mil dólares dijo liso anet del daco para finalizar una noticia importante esta noticia posiblemente no aparece en las primeras planas pero a nosotros nos está sumamente importante estudiantes boricuas ganan competencia internacional en nasa eso es importante para nosotros no sé para ustedes pero para mí es más que importante y es que 60 equipos de escuelas no dos ni tres 60 equipos de escuelas clubes y otras organizaciones educativas de todo puerto rico completaron recientemente experimentos que se llevaron a casa los principales premios internacionales como parte del plan plan de moon challenge o challenge plan de moon challenge el concurso mundial de investigación y experimentos científicos desafía a los estudiantes y desarrollar técnicas novedosas para cultivar hortalizas de en el suelo lunar utilizando el simulador de suelo lunar el class ex solid lab los equipos diseñaron y realizaron una serie de experimentos utilizando el simulador para cultivar durante ocho semanas para una futura misión de larga duración la investigación de los estudiantes ayudar a los científicos de la nasa a comprender cómo utilizan el suelo lunar para proporcionar cultivos nutritivos para futuras misiones a la luna o a marte importante por demás puerto rico nasa space grant consortium se complace en trabajar con el instituto de competition science competí institute of competition science para permitir que ciertos estudiantes y educadores participen mientras se cubre el costo de los materiales se amplía el desarrollo profesional de los educadores y se mejora el perfil de los oradores y actividades para los participantes además de promover premios experienciales a nivel estatal señoras y señores enhorabuena y que para bien sea ponchame ahí la foto ahí están los estudiantes que representaron a puerto rico allá en los eeuu en la nasa importante para nosotros importante para mí para ustedes también señoras y señores definitivamente hay que aplaudir a esos estudiantes y estimularlos a que continúen hacia adelante definitivamente nuestra juventud está y va por buen camino siempre que he creído yo personalmente siempre he creído en la juventud siempre he creído en la juventud nunca pongo en tela de juicio ni en duda la capacidad que tiene nuestros jóvenes definitivamente lo dijo jr gracias